¿Qué es la Junta de Coordinación Política? Y el resto de las fuerzas políticas tienen alrededor del 13. Las del 13 dijeron, ¿por qué vamos a ser excluidos de un diálogo que tú planteas de esta manera? Y nosotros desde luego que estamos por la inclusión, no por la exclusión, porque si fuera el caso, pues nosotros ya hubiéramos utilizado el voto ponderado para sacarlos a los consejeros. Y la presidenta de la Junta de Coordinación Política hizo un compromiso contundente con el cual nosotros, a pesar de que se dijo que lo podíamos hacer desde el día de hoy y que estábamos dispuestos a quedarnos el tiempo que fuera necesario, ella se comprometió a que a más tardar en esta semana saldría producto de lo que ya nos obliga la ley, que es la búsqueda de consensos. ¿A qué se comprometió ella? A tener diálogo con todas las fuerzas políticas en esta semana y poder tener lista la terna de consejeros. Hubo una coincidencia en expresión con el PRD. La necesidad de darle al IFE ya, cada día que pasa es un día perdido para darle los tres consejeros que el IFE necesita. Y en eso no hubo ningún comentario en la Junta de Coordinación Política que tuviera una diferencia en cuanto al compromiso. En síntesis, se aplazó ocho días más, creo en la voluntad de Josefina Vázquez Mota, se habló de un método diferente y ella reafirmó que el método sería que ella personalmente dialogaría con todas las fuerzas políticas. Hubo un segundo tema. Se ha hablado de nombres. Se dijo que si el hecho de presentar ternas podría llevarnos a exclusión de alguno de los 17 hombres o mujeres que consagraban la lista inicial que la Comisión de Gobernación aprobó. Y ahí se afirmó categóricamente que desde luego que es un marco referencial, no es un cinturón de fuerza. Pero claro que sí es válido que cuando la Junta de Coordinación Política con toda seriedad pidió nombres, los partidos políticos los aportaron. Y desde luego que eso es un marco de referencia para acercarnos a la posibilidad de tomar decisiones. Se reiteró y nosotros estuvimos de acuerdo. ¿Eso hablaría de que parte de los que no fueron mencionados queden excluidos en definitiva? No. Si alguno de ellos, producto de este diálogo, lograra hombre o mujer consensos mayores, se le incluiría. No hay exclusión. Lo que ofreció el PRI nuevamente es que nosotros estábamos por la construcción de consejeros que le dieran confiabilidad a la ciudadanía, hombres o mujeres, y que no excluiríamos a nadie de los 17 mencionados. Aunque sí reafirmamos que es un referente válido para nosotros el hecho de que vayan varias fracciones parlamentarias. Han dicho que dentro de los 17 hay algunos hombres y mujeres que tienen características de idoneidad y que por respeto a los 17 no quisiera yo en este momento abordar sus nombres. Nosotros dijimos que los partidos políticos presentaron sus ternas. Todas son respetables para nosotros. Nosotros vamos a lograr en este diálogo entre fracciones parlamentarias hablar de los de inclusión. Discúlpenme que sea muy contundente en esto. Yo no voy a manejar nombres por respeto a los 17 hombres y mujeres aspirantes que me lo merecen. Desde luego que nosotros tenemos la posibilidad y tenemos nosotros planteada una terna, pero con la flexibilidad de que si hubiese quien de esa terna pudiese tener consensos mayores, desde luego que seríamos flexibles a ello. No somos inflexibles. Acuérdense de algo que les dije y se los vuelvo a comentar. Lo de menos hubiera sido hace tiempo haber aplicado el voto ponderado. No lo vamos a hacer. No lo queremos hacer. Somos un partido con una vocación democrática. Son dos asuntos que tienen que ser complementarios, no excluyentes. El voto ponderado te daría la posibilidad de lograr una terna. Si esa saliera o no, sería una cuestión del pleno. Pero nosotros no excluimos los dos temas. Queremos buscar grandes consensos y por eso no hemos aplicado ni lo vamos a aplicar el voto ponderado. Porque lo nuestro es la construcción. Y sobre todo la construcción de discursos que tengan una plena congruencia en el decir y el hacer. Porque hay otro tema que surgió en la Junta de Coordinación Política y que se los han de haber comentado. Con toda claridad se hizo el análisis de si tenemos o no condiciones para periodos extraordinarios. ¿Y de qué tema quieren que hablemos? Y se afirmó categóricamente que de los temas mencionados no existe una sola comisión. Bueno, excepto la del trabajo que tenga el propósito de tener un dictamen los primeros días de agosto. De lograr su propósito de tener un dictamen, entonces estaríamos en condiciones de evaluar la posibilidad de si haríamos un periodo extraordinario. Pero ninguna otra comisión más lo tiene. Para nosotros cada día que sucede, cada día que pasa es un día perdido. La fecha debió de haber sido cuando se vencieron los consejeros. Y bueno, creemos nuevamente de buena fe en ese deseo a veces expresado mediáticamente y poco sustentado en los hechos. De que tendremos en menos de ocho días los consejeros políticos. A eso se comprometió la presidenta de la Junta de Coordinación Política con la participación nuevamente de todos y cada uno de quienes representamos las diferentes fracciones parlamentarias. No es tema del proceso electoral. No confundamos las cosas. El tema electoral es el del 2012 y la claridad con el 2012 necesita de consejeros electorales el IFE. Pues el PRD dijo con mucha gallardía que había un acercamiento muy grande en la mayoría de los temas. Que ellos no querían afirmar categóricamente que irían porque tienen dos o tres temas que todavía, no sé si la palabra que utilizaron fue, les brincan o no tienen afinidad con lo expuesto. Pero no habló de grandes diferencias, habló ya de pequeñas diferencias. Y ojalá, ojalá, si hay periodo extraordinario, el dictamen venga avalado también por la fracción parlamentaria del PRD. Sobre la reforma política ya se habló con mucha claridad de que no hay ni siquiera calendario. Sobre electoral se hablaron de varios temas en los que pudiera haber coincidencia y se le encargó a la Comisión de Gobernación que haga un esfuerzo estadounidense. ¿Cuáles fueron esos puntos de coincidencia? En los que yo detecté fue la posibilidad de darle a discapacitados mayores facilidades para ejercer su derecho de voto. En los que a mí me quedaron muy claros, a lo mejor tratar de mejores instrumentos al Instituto Federal Electoral para que en las comisiones distritales el cómputo se pueda realizar de mejor manera. Esos son los puntos en los que yo encontré rápidamente coincidencias. No hubo más y se dijo que se le encargaría a la Comisión de Gobernación que a la mayor verdad citara para poder lograr ver si llegábamos a algún consenso y tener un dictamen en esta materia. Porque la fecha límite, hablamos del 30, lo hemos dicho reiteradamente y hoy se nos expuso que hay una tesis de quien sostiene que lo estamos corroborando que podría irse hasta el día 9 sobre posibles modificaciones en reforma, como tú bien lo dijiste, electoral, no política.